Hola, me llamo Rosa Ortiz y toda mi vida he sentido presión por estar detrás debido a los estereotipos. Hola, mi nombre es Sara Valentina y toda la vida la sociedad nos ha vendido un prototipo de mujer perfecta de tono de piel blanco. Y gran parte de mi vida he sentido presión por ese tipo de estereotipos. Mi nombre es Camilo Caraballo y los estereotipos de belleza me han afectado porque siempre me han juzgado por mi baja estatura. Mi nombre es Ashley González y los estereotipos de belleza sí me han afectado porque he sido juzgada por ser muy delgada. Me llamo Camilo Álvarez, el estereotipo que siempre me hizo dudar de mí fue mi nariz, la que me molestaba bastante con esto cuando estaba en mi escuela. Hola, mi nombre es Hasblady Chivata y también llegué a tener complejos con mi cuerpo ya que en redes sociales se ven muchos estereotipos de chicas perfectas con las medidas perfectas así que no estaba conforme con mi cuerpo.